Estamos visitando la guardia del Hospital de Niños específicamente para agradecerle el trabajo que están haciendo. Es una guardia que da contención, igual que las guardias pediátricas de todos nuestros centros, del Hospital Avellaneda, Hospital Eva Perón, Montero, Concepción, y todos los lugares que están atendiendo en nuestros CAPs, nuestras policlínicas. La verdad que queremos agradecerles y felicitarlos por el trabajo. Hay aumento de casos en este momento de cuadros respiratorios, como tuvimos antes de dengue, antes de COVID, y siempre nuestro sistema de salud dando respuestas. Todo el tiempo se están movilizando las camas, porque todo el niño que entra, que tiene un factor de riesgo, es preferible que quede internado en una internación abreviada, que a veces es de hora o a veces es de dos días, pero siempre queda para estar al resguardo y no se vaya a complejizar el caso. Trabajar mucho en la prevención, de tener el higiene de mano, ventilar los ambientes, la vacunación. Tenemos un hospital que tiene un vacunatorio que trabaja en horas corridas desde las 8 hasta las 17 horas, que tiene todas las vacunas, son totalmente gratuitas, y eso tenemos que aprovechar. Cuidar nuestros niños, si están enfermos, no enviarlos a lugares que haya mucha exposición de niños para evitar el contagio. El contagio, pero bueno, así estamos transitando un año con mucho menos casos.